involucrados aquí en las conclusiones, les voy a leer lo que son las conclusiones aquí dice a través de la escucha telefónica de correos electrónicos de vaciados de llamadas se determinó que los autores intelectuales del crimen de Berta Cáceres fueron identificados como Gladys Aurora López Calderón, vicepresidenta del Congreso Nacional y presidenta del Partido Nacional Arnold Gustavo Castro Hernández, que es su esposo y quien andaba con los dos vehículos de las fuerzas armadas que ingresaron a la colonia y que ingresaron a la casa de Berta Cáceres para asesinarla Mario Alfonso Pérez López ex secretario del Congreso Nacional Elden Vázquez Roberto Enrique Álvarez Guerrero gerente general de la cervecería y hermano de Oscar Álvarez Guerrero Camilo Alejandro Atala Fara es el presidente de FICOSA Santo Víctor Ventura Vázquez Elmer Noel Molina Molina José Roger Cantarero Domínguez José Eduardo Atala Zabla Jacobo Nicolás Atala Zabla Pedro Wadi Atala Zabla Roberto Antonio Abate Ponce Giovanni Isidro Abate Ponce Roberto David Castillo Mejía Roberto Pacheco Reyes Roberto Pacheco Reyes supuestamente pariente del actual ministro de seguridad Julián Pacheco Tinoco y bueno el móvil es por precisamente oponerse a la construcción de las hidroeléctricas a las concesiones mineras a la explotación minera en los municipios de Camasca, San Francisco de Lempira y La Esperanza de Intibuca bueno los autores materiales son los que que ya conocen ustedes que ya están guardando prisión nombres, apellidos y cargos son los que ha dado la comisionada en condición de retiro de los actores intelectuales de estas tres muertes emblemáticas en nuestro país como ser Berta Cáceres, Alfredo Landaverde y el fiscal de oro documentos que están en posesión del ministerio público pero de ahí duermen el sueño de los justos este es mi reporte compañero, regreso a estudios centrales de UNE Noticias un espacio abierto